Bueno, ¿cómo están? Saluda al que tiene al lado, dígale Dios lo bendiga, ánimo esté despierto Muy bien, vamos a, lo prometido es deuda, vamos a estar aprendiendo este tiempo Acerca de lo que dice la Biblia, acerca de los últimos tiempos Es de mis temas favoritos Pero, ¿puedes dar la siguiente por favor? Este estudio que vamos a comenzar tiene unos requisitos, están ahí en la primera diapositiva Cada uno tiene que tener su propia Biblia Porque eso es una costumbre que se ha perdido Ya la gente no sabe ni dónde tiene su Biblia de papel Si es que tiene Entonces, necesito que para este estudio que vamos a hacer Traigan Biblia para que puedan subrayar los pasajes Escribir ahí encima de la Biblia también se puede Y traigan sus propios apuntes No vamos a recibir personas que no tomen apuntes Y los expondremos públicamente No se ría mucho que es verdad Por hoy voy a tolerar que no tengan su Biblia y sus cuadernos Pero es que es un tema demasiado importante como para no tomar anotaciones Y antes de empezar quiero que usted vea por qué es necesario entender o estudiar los últimos tiempos Siguiente diapositiva por favor Vamos a leer primer libro de Crónicas 12 Dice el verso 23 Estos son los números de los guerreros armados que se unieron a David en Hebrón Todos deseaban que David fuera el rey en lugar de Saúl Tal como lo había prometido el Señor Entonces vamos a empezar a mirar Eran 12 tribus, realmente eran 13 Pero bueno Vamos a ver cuánta gente ayuda a David Cuánto ejército fue el que estuvo ahí apoyándolo El verso 24 dice De la tribu de Judá Habían 6.800 guerreros 6.800 qué? Guerreros Armados de escudos y de lanzas De la tribu de Simeón habían 7.100 guerreros valientes De la tribu de Leví habían 4.600 guerreros De la tribu de Benjamín Parientes de Saúl habían 3.000 guerreros De la tribu de Efraín habrían 20.800 guerreros De la media tribu de Manasés había 18.000 hombres Siguiente, un clic eso De la tribu de Isaacar había 200 jefes De la tribu de Sabulón había 50.000 hábiles guerreros De la tribu de Neftalí había 37.000 guerreros De la tribu de Dan habían 28.600 guerreros De la tribu de Aser habían 40.000 guerreros Y de la tribu de Rubengad Habían 120.000 guerreros En total, ¿cuántos guerreros habían? Hartos Esa es la respuesta Excelente Pero ponga su mirada en el verso 32 Dice De la tribu de Isaacar había 200 guerreros No eran guerreros Lo que eran eran jefes Entonces del resto de la tribu Habían guerreros Pero de la tribu de Isaacar No habían guerreros Lo que habían eran jefes Junto con sus parientes Todos estos hombres Entendían las señales de los tiempos Y sabían Cuál era el mejor camino para Israel Entonces mire Mucha gente apoyó a David En su ministerio Todos eran guerreros valientes De cada tribu describía Que no, que eran muy fuertes Que eran hábiles con la mano no sé qué Con el arco, con la flecha Súper bien tener guerreros valientes Pero solamente una tribu No tenía guerreros valientes Sino que lo que tenía eran jefes ¿Y por qué eran jefes estos hombres? Porque eran entendidos de los tiempos O sea, eran personas Que sabían lo que estaba pasando Ahora mire En la iglesia de Dios Escuche muy bien Y los que me están viendo por internet también En la iglesia de Dios Hay muchos cristianos Y son guerreros Y son valientes Qué bendición por ellos Pero hay pocos jefes O sea, hay pocas personas Entendidas en los tiempos Y note la diferencia Que hace la palabra de Dios Dice son jefes Y como eran entendidos en los tiempos Sabían cuál era el mejor camino Para Israel Ahora yo les quiero decir Ustedes que están en esta noche aquí Puede que sean guerreros valientes Pero la característica Que Dios dice de ustedes Es que son jefes O sea, son inteligentes Y entendidos en los tiempos Porque eso es lo que vinimos a estudiar Los tiempos Entonces, la primera razón Por la cual vamos a estudiar estos tiempos Es porque es necesario No simplemente ir a la pelea Sino saber cuándo hay que pelear Dónde hay que pelear Cuando no hay que pelear Dónde no hay que pelear Y esto lo estaban determinando Los doscientos jefes De la tribu de Isaacar Pero hay una segunda razón Por la cual Es bueno estudiar los últimos tiempos Mateo 24 Siguiente Eso Dice Un sirviente fiel y sensato Es aquel a quien el amo Puede darle la responsabilidad De dirigir a los demás Un sirviente fiel y sensato Es aquel a quien el amo Puede darle la responsabilidad De dirigir a los demás sirvientes Y alimentarlos Dichoso el siervo Cuando su señor al regresar Lo encuentre cumpliendo con su deber Pero que tal Si el sirviente es malo Y piensa Mi amo No regresará por un tiempo Entonces Mateo 24 Está hablando acerca De dos tipos de siervos Hay un siervo Que lo describe Como un siervo fiel Y sensato Y dice Es un siervo Que cuando el señor regrese Lo va a encontrar Haciendo su deber Es un siervo bueno Diga conmigo Es un siervo bueno Pero también dice Hay un siervo malo Diga conmigo Un siervo malo Con ánimo Diga siervo malo Y el siervo malo Se caracteriza por una cosa ¿Sabe cuál es? Él está pensando No mi señor No se demora Mi señor No regresa pronto Ese es un siervo malo Porque como cree Que el señor No regresa pronto Entonces está Como la de la foto Dormido Dormidos Pero el siervo bueno Está despierto Porque sabe Que su señor Regresa pronto El siervo bueno Le dicen Hay estudio El miércoles De los últimos tiempos Él está ahí Estudiando O desde internet Porque debe estar Aprendiendo Lo que la palabra De Dios dice Porque estos tiempos Son malos Amén Pero gente Debe estar despierta ¿Para qué? Mire lo que dice Es aquel Aquel siervo Al que se le puede dar La responsabilidad De dirigir A los demás Alguien que dirige A los demás Que es Un jefe De la tribu De Isaacar Doscientos Jefes Entendidos En los tiempos Que sabían Lo que Israel Tenía que hacer Antiguo testamento Nuevo testamento El siervo Fiel y diligente Es aquel Que sabe Los tiempos Y como sabe Los tiempos Puede dirigir A los demás O sea Es jefe Pero por último ¿Por qué hay que estudiar Los últimos tiempos? Quizás hay más causas Pero estas tres Son las que me parecieron Importantes Siguiente Primera carta de Juan Capítulo 3 Verso 3 Dice la palabra Y todos los que tienen Esta gran expectativa Se mantendrán puros Todos los que tienen Esta gran expectativa Se van a mantener puros ¿Saben algo? Cuando uno sabe Que el Señor Está a punto de venir Se mantiene puro No se da lugar A desordenarse No se da lugar A pecar No se da permiso De cometer cosas malas Sino que como sabemos Que nuestro Señor Está tan cerca Nos mantenemos Puros Por eso es necesario Estudiar los últimos tiempos Porque estamos En expectativa Diga conmigo Expectativa ¿Y qué es expectativa? ¿Cómo? Esperando Atentos Despiertos Bueno Empezamos con el tema Siguiente Esta es la secuencia De eventos Que han pasado Están por pasar Y pasarán De izquierda a derecha En sus pantallas Está la creación Desde la creación Hasta Abraham Pasaron dos mil años Desde Abraham Hasta Jesús Pasaron dos mil años Y desde Jesús A su regreso A la tierra Pasarán dos mil años Los tiempos de Dios Son perfectos Son perfectos Y son exactos Después de los dos mil años Después de la venida de Cristo La segunda venida Que es la que estamos esperando Pasarán otros mil años Que se llaman El milenio Y completarán Siete mil años Que es nuestra era Que vamos a vivir Siguiente ¿Cómo es la secuencia De eventos? Entonces Primero La creación del hombre Después La primera venida De Cristo Entre la creación Del hombre Y la primera venida De Cristo Cuatro mil años Jesús viene Se hace hombre Muere Resucita Está en el cielo ¿Cuántos creen Que Jesús está A la diestra Del Dios Padre? Vuelve a la tierra Y se está apareciendo Durante cincuenta Cuarenta días Hasta el día Número cincuenta Después de su muerte El Pentecostés Es la venida Del Espíritu Santo Y empieza La era O la edad De la iglesia La edad De la iglesia Empieza En Pentecostés Antes No existe La iglesia En Hechos 1.8 La palabra dice Pero recibirán Poder Cuando haya venido Sobre ustedes El Espíritu Santo Y me serán Testigos En Jerusalén En Judea En Samaria Y hasta los confines De la tierra Ahí empieza La iglesia En el libro De Hechos La iglesia Tiene un periodo De existencia De dos mil años Está marcada Hasta el segundo La segunda venida De Cristo La segunda venida De Cristo Está dividida En dos grandes Eventos No es un solo Evento La segunda venida De Cristo Son dos grandes Eventos El primero Se llama Rapto O arrebatamiento De la iglesia Y después de eso La segunda venida De Jesús Entre uno y otro Hay siete años De diferencia Después que la iglesia Sea raptada O levantada Que es de lo que Vamos a hablar En esta noche El mundo Va a quedar sumido En siete años Que la palabra Llama De tribulación Gran tribulación Donde El príncipe De este mundo Va a tomar Poder Y como no está La iglesia Se va a desatar Un tiempo Terrible En la tierra El cual Nosotros Como creyentes No vamos a ver Porque estamos En el cielo Después de los siete años De la gran tribulación Vuelve Cristo Y volvemos con él Para un periodo De mil años Que vamos a estar gobernando Tranquilo Le estoy dando Un panorama general Y nos vamos a tardar Como dos meses Viendo cosa por cosa Solamente le estoy mostrando La secuencia de eventos Y como en centro comercial Puedes darle la siguiente Usted está Aquí Ahí donde ve la X Ahí está usted Donde estamos A punto De ver El rapto De la iglesia Ahí estamos Es el lugar Donde nos encontramos Siguiente Ahora le quiero decir algo Toda la palabra de Dios Es un libro profético ¿Qué es un libro profético? Es un libro Que está hablando Acerca de cosas Que están por suceder Dios Es omnisciente Él lo sabe todo Para él no existe Nuestro calendario Él ya conoció el final Por eso la palabra dice Que él es el alfa Y el omega Él es el principio Y el fin Él ya vio el fin Simplemente Él vio toda nuestra era Desde Adán Hasta el apocalipsis Y se la fue revelando A hombres Que la fueron escribiendo Ahora Gran parte de ese libro Ya pasó Y ya lo vimos Otro Está escrito Pero nuestros ojos No lo han visto Pero Todo El contenido Bíblico Es profético Porque está hablando A hombres Y le está diciendo Escribe Esto Va a pasar Esto Se profetizó Acerca de Jesús Vino Y se profetizó Acerca de Jesús Que vuelve Apocalipsis Capítulo 1 Dice Él es el que era Él es el que es Pero es el que ha de venir El que ha de venir Es decir Que él va a volver Y ¿Cuál es el evento Que estamos esperando entonces? Que él vuelva ¿Qué les dijo Jesús En Juan 14 Verso 1 En adelante Dice No dejen que el corazón Se les llene de angustia Confíen en Dios Y confíen también en mí ¿Cuántos de ustedes Confían en Jesús? Yo tendría más gozo ¿Cuántos de ustedes Confían en Jesús? Entonces les dice a los discípulos En el hogar de mi padre Hay lugar Más que suficiente Si no fuera así ¿Acaso les habría dicho Que voy a prepararles un lugar? Cuando esté todo listo Volveré para llevarlos Para que siempre estén Conmigo Donde yo estoy Ahora quiero que note algo La segunda venida De Jesús La segunda venida Como tal Cuando él viene a la tierra Jesús ya no se va A volver a ir Jesús se va a quedar Mil años Gobernando en esta tierra Él ya no se va a ir Porque viene a gobernar La tierra está esperando Que su salvador Venga a gobernarla Y Jesús viene a gobernar Eso se va a llamar Milenio Pero aquí Jesús No dice Y cuando esté todo listo Vendré Para quedarme Con ustedes Él no está diciendo eso Él lo que está diciendo Es Vendré ¿A qué? Para llevarlos Conmigo Así que esto muestra Que son dos eventos Muy diferentes Cuando Jesús Venga a quedarse En la tierra Es una cosa Pero cuando Jesús Venga a llevarnos Donde él está Es otra cosa Así que Jesús Él no podía hablar De manera directa De estas cosas Porque él mismo Les dijo En unos pasajes De la Biblia Hay cosas que ustedes No pueden entender Todavía No se las puedo decir ¿Por qué no se las puedo decir? Porque no tienen El Espíritu Santo No las van a poder comprender Pero por eso Después de que Jesús Muere Se les aparece Mucho tiempo Muchos días Para enseñarles Cosas que no les había Podido decir antes Cuando no tenían El Espíritu Estoy siendo Claro Sí Entonces Jesús Aquí Les está diciendo Voy a volver No a quedarme Con ustedes Sino que cuando vuelva Voy a venir A llevármelos Conmigo Porque ¿Qué les está diciendo Jesús? Estoy en la casa De mi papá Estoy ahí Confeccionando Cortinas Y construyendo Camitas Estoy cuadrando Todo Muchachos Pero cuando Esté todo Listo Vendré ¿A qué? A llevarnos Ahora sería muy loco Que usted leyera Ahí que Jesús Está preparando Una morada Y viene Y no nos lleva Si Él viene A llevarnos Es porque Él quiere Que estemos Allá Con Él Y eso Se llama Arrebatamiento De la iglesia O rapto De la iglesia ¿Es claro Lo que estoy Diciendo Hasta ahí? Entonces ¿Dónde habla La Biblia Del rapto De la iglesia? Les organicé El conocimiento Para que lo tengan En paz Pero si no Toman apuntes Va a ser difícil Que lo tengan Organizado No confíen En sus mentes Sus mentes Son engañosas Sus memorias Engañosas ¿Dónde habla La Biblia Del rapto De la iglesia? Primero está En la primera Carta de Corintios Capítulo 15 Verso 50 Está escribiendo Pablo Y les dice Lo que les digo Amados hermanos Es que nuestros Cuerpos físicos No pueden Heredar El reino De Dios Estos cuerpos Que mueren No pueden Heredar Lo que durará Para siempre Pero permítame Revelarles Un secreto Maravilloso ¿Qué les va Revelar Pablo? Empecemos Por algo ¿Qué es Revelar? Bueno No sé Si ustedes Alguna vez Usaron Un rollo Fotográfico Dinosaurios ¿Hay alguien Aquí que Usó Rollo? Eso Los más jóvenes Rollo Pan Rollo No El rollo Era una cosa En la que Uno tomaba Foto Y uno Veía un negativo ¿Cierto? Sin excepción Uno miraba ahí Pero no se veía bien Había que Revelarlo O sea que Hay algo Que Pablo Está diciendo Aunque ustedes Creen que lo ven No lo ven Se los voy a Revelar Es decir Les voy a mostrar Algo que Ante sus ojos No se ve Y otra palabra Está ahí En esta versión Que es la nueva Traducción viviente Dice Es un secreto Maravilloso En la reina Valera Dice Es un misterio ¿Qué es un misterio? ¿Quién mató A Kennedy? Un misterio O sea Un misterio Es algo Que no se sabe Y mire La combinación De palabras Tan absurdas Que usa Pablo Les voy a revelar Un misterio Yo creo que Los que lo escucharan Que algo Revelar un misterio Wow Él va a explicar Va a contar Cosas que no saben Que están ocultas Pero que por medio De la revelación Del Espíritu Santo Que Pablo tiene Él las puede explicar Y las explicó En la palabra Ahora Esto no lo pueden entender Personas que no tienen El Espíritu Santo Porque la palabra De Dios dice Que lo que Para nosotros El Espíritu Santo Nos revela Para los que no tienen El Espíritu Santo ¿Qué es? ¿Qué es? Locura Entonces Si alguien Lee esto Y dice Que locura Es una locura Bueno Quiero diagnosticarte Te falta Espíritu Santo La locura No es la palabra La locura Es el que no la interpreta A través del Espíritu Santo Porque eso dice La Biblia Ahora ¿Qué dice el verso 52? Dice Sucederá en un instante En un abrir Y cerrar de ojos Cuando se toque La trompeta Final Pues cuando suene La trompeta Los que hayan muerto Resucitarán Para vivir por siempre Y nosotros Los que estamos vivos También seremos Transformados Pues nuestros cuerpos mortales Tienen que ser transformados En cuerpos que nunca morirán Y nuestros cuerpos mortales Deben ser transformados En cuerpos inmortales Déjenme Hago una cosa No me mire ¿Qué pasó? Están hablando mal A mis espaldas Acerraron los ojos Tan lindos Entonces Este es uno De los pasajes Que habla acerca Del arrebatamiento Dice Sucederá en un instante ¿Cuánto va a demorar? La palabra Para instante Es La mínima Fracción De tiempo Que puede ser Medida ¿Cuál es la mínima Fracción de tiempo Que pueda ser medida? Yo no sé No sé si es un microsegundo Un nanosegundo Yo no sé Cuál es esa fracción De tiempo Lo único que sé Es que esa fracción De tiempo Es lo que va a demorar El rapto de la iglesia O sea Es rápido En un abrir Y cerrar de ojos ¿Cuánto demora Un abrir y cerrar de ojos? La respuesta Es depende Porque si estás Sofnoliento Eso demora Horas Ahí lo que dice Es un abrir Y cerrar de ojos De alguien Que está despierto Cuando suene La trompeta Los que hayan muerto Resucitarán Para vivir Por siempre Y nosotros Los que estemos vivos También seremos Transformados Pues nuestros cuerpos Mortales Tienen que ser Transformados En cuerpos Que nunca morirán Nuestros cuerpos Mortales Deben ser Transformados En cuerpos Inmortales ¿Te sirvió? ¿No sirvió? Bueno ¿Qué es el arrebatamiento? ¿Qué es el...? ¿Qué? Pensé que había sido El rapto Descansé de asustar ¿Sí sirvió? No, no es Llegamos ¿Qué es el rapto? El rapto Es un momento De transformación Es un momento De transformación Y van a pasar Dos grandes cosas La primera es Que todas aquellas Personas Que han muerto Creyendo en Cristo Van a resucitar De los muertos Se van a levantar Y van a recibir Un cuerpo Glorificado Porque esta carne Mira el que está A su lado Y pellizquelo Un poquito suave Eso sí Esa carne Que usted acaba De pellizcar No puede Heredar El reino De Dios ¿Por qué? Porque está Enmarcada Está llena De naturaleza Pecaminosa Esta naturaleza Es pecaminosa Y no puede Heredar El reino De los cielos Necesitamos Recibir Un cuerpo Glorificado Para que esté Eternamente En el cielo Ahora Si usted se preguntaba Cómo iba a ser El cielo Usted en el cielo Va a tener Su cuerpo Para estar allá Solamente que Este cuerpo De carne No es Pero se parece Mucho Porque es glorificado ¿Cómo podemos Entender o saber Esto? Pues porque Cristo Los días Que se estuvo Apareciendo Se les apareció Con el cuerpo Que tenía O no Entonces le dijo A Tomás ¿Cuál era el que decía Que tenía que meter Los deditos En mis Tomás No yo no era Yo no era Ah no Tomás Venga y meta La mano En donde estaban Los clavos O sea que El cuerpo Glorificado De Jesús Tenía El lugar Donde habían Estado los clavos Si o no Y después le dijo ¿Dónde era Que quería Meter la mano En mi costado? Tomás No yo Meta la mano En mi costado Y vea Por donde fui Atravesado Y Jesús Estaba en cuerpo Glorificado Después él Aparece a Pedro Y le dice Muchachos Tienen algo Para comer Y Pedro Reconoce Es el maestro Y se bota Cuando llega A la orilla Ya Jesús Tiene pescadito Ya tiene sanduchitos Ese cuerpo Glorificado Se alimenta Estaban Orando Estaban asustados Porque los iban A matar Todas las puertas Cerradas Y aparece En el medio De la reunión Y que les dice Paz A vos Imagínense Usted con la puerta Cerrada Y se le aparece Paz a vosotros En paz Descanse Será Que susto Pero Jesús Una de las cosas Que estuvo haciendo Esos días Que se apareció Fue mostrándoles Cómo funciona El cuerpo Glorificado Así funciona Como el de él Así que los que murieron En Cristo Resucitarán Para recibir El cuerpo Glorificado Pero nosotros Los que vivimos Porque tengo Casi la certeza Que ustedes Y yo Vamos a estar Vivos En este momento Que pase el rapto Dice que Seremos Levantados En las nubes Para recibir A Cristo En las nubes Ahora No sé si Con el cuerpo Que tiene ahorita Usted puede volar No, ese cuerpo No vuela Pero el cuerpo Glorificado Va a tener La capacidad De ir a las nubes A recibir a Cristo No dio Verdad Listo Entonces Sigamos Dice que va a sonar Dice que va a sonar Una trompeta En el verso 52 Dice Sucederá que cuando Suene la trompeta Final Y quiero mostrarle Que ya se había Instaurado El toque De trompeta Para la movilización Del pueblo De Dios Si se puede imaginar Dos millones De personas Distribuidas En campamentos Como se hacía Para avisarles Que tocaba salir De ahí La única manera Whatsapp No La única manera Era trompetas Chofar Y el que estaba Por allá Otros No sé cuántos Metros de distancia Escucha Toca ir Bueno Recojan Y empiecen a caminar Pero hay Algo muy importante Pon la anterior Un segundito Dice Cuando suene La trompeta Final Y esta trompeta Final Dale la siguiente Es esta trompeta Que aparece En Levítico 25 De 8 al 10 Y aquí A pesar de la hora Y del cansancio Usted necesita Enfocar su atención En esto que le voy a enseñar Porque es clave Levítico 25 Habla acerca Del año Del jubileo El año Del jubileo Era el año 50 Donde Los israelitas Tenían que hacer Una serie De De cosas En cuanto a las deudas En cuanto a los esclavos En cuanto a la tierra Pero si se lo puedo resumir De una manera El año del jubileo Era un año De libertad Era un año De libertad Se lo puedo resumir Así Por eso quiero que traiga Su biblia Para que usted pueda Leer Complementar Esto 40 minutos No son suficientes Pero vamos a leer Acerca del año Del jubileo Dice Además Contará 7 años De descanso 7 conjuntos De 7 años Que suman 49 años En total ¿Cuántos años? 49 Entonces En el día Del periodo Del año 50 Pasan 49 Años Pero en el año 50 Haz un fuerte Y prolongado Toque del cuerno Del carnero Por todo el país Entonces En el año 50 Que es el año Del jubileo La instrucción De Moisés Era Toque La corneta Por todo el país Todo el mundo Tiene que escuchar Esa trompeta Este año Es un año Santo Es un tiempo Para proclamar Libertad Por toda la tierra De los que viven allí Será un año De jubileo Para ti Cuando puedes Volver a la tierra Que pertenecía A tus antepasados Y regresar A tu propio clan Entonces El año Del jubileo Es un año Donde Se les permitía Volver a su tierra Es un año De libertad El año 50 Es un año De libertad Y se tocaba La trompeta Para que se supieran Toda la tierra Que había libertad Y que podían Regresar A su tierra Estoy siendo Claro ¿Verdad? Ahora les quiero Mostrar algo Vuelve a la A la imagen Que tienen Los eventos La que es Cafecita Yo les decía Que los tiempos De Dios Son perfectos Y todos los tiempos Están organizados En jubileos O sea En periodos De 50 Todos los tiempos De una manera Exacta Están organizados En periodos De 50 Porque Dios Lo diseño De esa manera 50 Entonces Usted puede notar Desde La creación Del hombre Hasta que Abraham Nació Pasaron 2000 años En jubileos ¿Cuántos son? 40 años Desde la creación De Adán Hasta el nacimiento De Abraham Pasaron 2000 años Es decir 40 jubileos Aquí los que tenemos Problemas con las matemáticas Empezamos a sufrir Bueno Saque calculadora Desde que Abraham nació Hasta la primera Venida de Cristo Hay otros 40 jubileos O sea Van 80 jubileos ¿Lo dije bien? ¿Por qué me miran así? ¿Cuántos jubileos llevo? ¿Cuántos años llevo? 4.000 Desde la primera Venida de Cristo A la segunda Venida de Cristo Van a pasar 40 jubileos O sea 2000 años Ahora Ahí dice Que cuando Que cuando Venga la segunda Vez Jesús Van a ser 120 jubileos Lo cual Es correcto En periodo De tiempo Desde la creación Hasta La venida De Jesús Pero lo cual Es incorrecto Desde el momento Que se empezaron A contar Los jubileos Porque los jubileos El que los instauró Fue Moisés Y entre Moisés Y la creación Si usted ve ahí ¿Cuánto hay? 2.500 años Así que hay que restar Los jubileos De antes de Moisés Porque ahí no se contaba Por jubileos Le mostré El versículo En Levítico Cuando Moisés Dijo Se van a empezar A contar tiempos Y el año 50 Se va a llamar jubileo Y no sé qué ¿Verdad? ¿Me entiende? ¿Me entiende Lo que le estoy diciendo O se perdió? O sea que el primer jubileo Lo instauró Moisés Pero ya había pasado Un poconón de tiempo Ahora Si desde que se instauró El primer jubileo Que fue en la ley Empezamos a contar Hasta nuestros días Jesús va a volver La segunda venida En el jubileo 70 70 ¿Ok? No 120 Porque 120 Es contado Desde la creación Del mundo Y los jubileos Se cuentan Desde Moisés O sea que Desde Moisés A la segunda venida De Cristo A la tierra Van a pasar ¿Cuántos jubileos? 70 jubileos Ahora Ya me entendió ¿Cierto? Se me acabó el tiempo Pero voy a dejar Escuche 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 Tranquilo Voy a dejarle Un abre bocas De lo que va a ser Este estudio El jubileo Número 68 Escuche Muy bien El jubileo Número 68 Fue en 1917 El jubileo Número 68 Fue en 1917 ¿Qué pasó En 1917? ¿Alguien sabe? No, no saben No les voy a dejar Especular Para no perder tiempo En 1917 Ocurrió una cosa Que se llama La declaración De Balfour Y la declaración De Balfour Fue un decreto Que Inglaterra Dio Para permitir Que los judíos Que estaban dispersos Por todo el mundo Pudieran regresar A su tierra Antes de 1917 No habían judíos En Israel O si habían Habían poquitos Pero desde 1917 Es decir Jubileo 68 Se da un edicto mundial Y empiezan a regresar De la diáspora De los judíos A Israel Ese fue el jubileo 68 1916 1967 50 años después Ocurre Una guerra Que se llama La guerra De los seis días Se unen Todas las naciones Árabes Para desterrar A Israel A los judíos De Israel Y en seis días Israel Los derrota Porque los derrotan Seis días Porque el séptimo día Es para descansar Y eso pasa En 1967 Jubileo Número 69 Ahora Solo quiero terminar Esta noche Diciéndoles 2017 Se llama El jubileo De jubileos 2017 Porque se cumple Este es el año Donde se cumplen Los cincuenta años De este jubileo Pero es el año Donde se cumplen Los setenta jubileos Para que Cristo venga O sea O sea Que usted y yo Lo vamos a ver Ahora yo no le puedo decir Que es este año Porque el día Y la hora Nadie lo sabe Lo único Que le puedo decir Es que Cada jubileo Ha pasado Algo Absolutamente Profético En la tierra Y se están cumpliendo Los seis mil años Desde la creación Hasta la segunda Venida de Cristo Por eso es necesario Que estemos Despiertos Porque se puede Acabar 2017 Y usted me dice Ah no vino Pero se puede Acabar 2017 Y usted y yo No estamos En este lugar Porque el siervo Sabio y diligente Es aquel Que entiende Los tiempos Y está haciendo Lo que tiene Que hacer Más el siervo Necio Lo que dice es Se demora Eso se demora No se permita Decir Que esto se demora Usted lo que tiene Que decir es El viene pronto El viene Amén Espero que esto Haya creado Un poco de expectativa En usted Vamos a orar Póngase sobre sus pies Cierre sus ojos Ahí por un momento Señor Te damos Gracias Gracias Porque somos Tu iglesia Gracias Señor Porque en Cristo Somos salvos Gracias Señor Porque estamos Atentos Y expectantes A tu venida Señor Aunque nadie Puede asegurar El día Y la hora Porque tú Lo dijiste En tu palabra También dijiste Que el pueblo Era necio Porque podía discernir Cuando iba a llover Y cuando era tiempo De cosechas Y no eran Capaz de discernir Cuando venía El Señor O sea Que aunque nadie Sabe la fecha Exacta Hay señales En tu palabra Que nos muestran Si estamos cerca O no Padre Y en el nombre De Jesús Te pedimos Que por medio Del Espíritu Santo Guíes este estudio Guíes cada cita Bíblica Guíes cada Cada cosa Que vamos a aprender Pero Señor Sobre todo Yo te pido Una iglesia Como la tribu De Isaacar Señor De la tribu De Isaacar Doscientos Sabios Jefes Entendidos En los tiempos Para guiar A sus hermanos Acerca de lo Que tenían Que hacer Y yo me pregunto En esta noche De que sirve Tener una iglesia Valiente Y guerrera Si no sabe Lo que tiene Que hacer Donde va a emplear Toda esa fuerza Donde va a emplear Toda esa valentía Se necesitan Personas Que guíen A los guerreros Valientes Padre Queremos ser Una iglesia Entendida En los tiempos Una iglesia Que se aviva Porque Juan Decía en su palabra El que tiene Esta expectativa Se mantiene puro Que este estudio Nos sirva Para mantenernos Puros Para mantenernos Santos Para mantenernos Enfocados En las cosas De arriba Para no dejarnos Distraer tanto Con las banalidades De este mundo Lo que salió De moda En que me voy A gastar Mi dinero En que me van A ascender De puesto Señor Gracias por Todas las añadiduras Pero nosotros Tenemos puestos Nuestros ojos En las cosas De arriba Y a lo largo De este estudio Señor Sé que nos vas A avivar Para compartir La palabra Rápidamente Con otros No nos podemos Quedar Quietos No podemos Ser una iglesia Que duerme Tenemos que ser Una iglesia Que está Conquistando Que está avanzando Porque si tú Nos pusiste En el corazón Y lo has puesto En el corazón De muchos pastores Estar hablando De esto En estos tiempos Es porque el Espíritu Santo Se está moviendo Está avisando Está trayendo La revelación De tu venida Señor Te esperamos Pronto Señor Te esperamos Con los brazos Abiertos Ayúdanos A mantener Nuestras lámparas Encendidas Llenos Del aceite De la unción Del Espíritu Santo Que cuando venga El novio No se nos acabe El aceite Sino que estemos Encendidos En ese fuego Y atentos A la gran revelación Que vas a traer Sobre nuestras vidas Padre Agudiza Nuestros oídos Para que cuando suene Esa trompeta Estemos atentos Y podamos decir El buen pastor Nos llama Porque el pastor Habla Y sus ovejas Conocen su voz Y le siguen Yo declaro Que todos los que están En esta noche En este lugar Conocen al buen pastor Conocen su voz Y cuando llegue el momento Le van a seguir A ti seas toda la gloria Y toda la honra En el nombre de Jesús Amén Y amén Bueno que es Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video